Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol El día de hoy traemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la América Y es que bien se han filtrado algunas imágenes de lo que podría ser el nuevo uniforme de la América para la apertura 2018 Y es que realmente es un uniforme bastante peculiar ya que estábamos acostumbrados a ver uno tal vez un poquito más amarillo todavía Este tiene una franja de costado como podemos observar en la imagen y a mi parecer es un uniforme bastante sencillo Me gustaba incluso un poco más el pasado, pero bueno realmente aquí lo que trata es de innovación Y al parecer pues bueno se mantienen con sus patrocinadores Huawei, Home Depot y se agrega caliente Obviamente Corona siempre ha estado aquí y siguen siendo patrocinados por la marca de Nike Creo que es un uniforme elegante aún así, es un uniforme que realmente es muy bueno para ser un club Uno de los mejores clubes de México Y bueno creo que dentro de todo esto es un uniforme muy bonito Así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Ricky Futbol, hasta luego